Fiscal Luz Adriana Camargo dependió al juez que dejó libre a Brian Campo en 2018. La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, dependió al juez que en 2018 le otorgó la libertad por vencimiento de términos a Brian Campo. El ahora confeso asesino de la menor de 12 años, Sofía Delgado, en hechos ocurridos en Candelaria Valle. La jefe de lente acusadora aseguró que en ese año el juez actuó con sensatez y acorde a lo que dice la ley, en el marco de un proceso por presunto acoso sexual contra una menor de edad. La jefe en la Fiscalía también señaló que la congestión y el hacinamiento carcelario afectaron el desarrollo de las audiencias en este caso. Salió en libertad por vencimiento de términos básicamente porque el juez, en un ejercicio que yo considero muy ponderado y sensato, pidió que la audiencia en 2018 fuera presenciada porque los hechos eran muy graves y el INPEC, que estaba desbordado. No pudo hacer los traslados de ese interno para que asistiera a las audiencias, que no se podían llevar a cabo sin su presencia, dijo la fiscal. También aseguró que el juez no es un corrupto ni tampoco llegó vencer los términos. Yo quiero llamar la atención ahí porque seguramente hoy se estará diciendo que ese juez es un corrupto y no es cierto, o que ese juez es un moroso y tampoco es cierto. Ese juez quiso hacer las cosas bien y probablemente si esa audiencia la hubiéramos podido hacer con un sistema de justicia menos congestionado, se hubiera podido hacer no una audiencia por año, sino de manera concentrada. La fiscal general también dijo que sin congestión judicial este caso se habría resuelto hace años y se tendría una condena firme.